Bien, vamos a aprender a entrar al GeoGebra y usar la versión que es similar al del celular. Entramos a la página de GeoGebra, geogebra.org. Elegimos la opción que dice Iniciar Calculadora. Y recuerden que tenemos la versión de Calculadora Gráfica y Geometría. Bueno, acá estarían todas las opciones que hay en las versiones que se descargan para el celular. La calculadora gráfica, la calculadora 3D y la de Geometría. Y entonces ahora, bueno, nosotros elegiríamos la opción de Geometría, que es el que estamos trabajando. Vamos a ver que aparecen todas las opciones que vemos en el celular.